Ahí está Que buena mi raza, Chacaloso, Perrano, Mamalona Me encuentro aquí con el pinche compayaso Un bando bien perro, Chacaloso, Mamalona Dile salgo, compa ¡Saludo! ¡A su puta madre! ¡Saludo! ¡Cuantos la verdad! Viva positivas a la una Viva positivas a las dos ¡Toma tú! Viva positiva ¡Ja, ja, ja! Que mamada, mi compayaso Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Alguien te quisieras con un desmayo de papá Una raza, Chacalosa, Perrano, Callao, con el 43 Y yo, su padre, Juanito Mizuki Viva positivas a la una Viva positivas a las dos ¡Toma! ¡No todos se olviden de su papá! ¡Cara!